Sí, seguimos con las noticias internacionales y viajamos hasta Argentina porque esta sintonía que han tenido los presidentes de ese país y el salvador Nayib Bukele ahora se está materializando en medidas concretas porque el mandatario argentino Javier Milei anunció que va a tener un método Bukele aún más intenso en las cárceles de su país. Ha anunciado que ya ha comenzado a aplicar algunas normativas, por ejemplo, que los presos van a tener que trabajar en Argentina, se están requisando masivamente los celulares y otros artilugios que tenían al interior de las prisiones, se está enviando mayor cantidad de militares y contingentes uniformados a Rosario para combatir el narcotráfico, que ha sido una de las deudas pendientes y también Milei anunció que se les va a prohibir a los presos que se muden de cárcel por cambios en la ley de identidad de género. Hay muchos presos en Argentina que decían ser mujer netamente para ir a prisiones de mujeres o bien para recibir visitas de hombres que en verdad eran sus secuaces y no eran ningún tipo de pareja. Es decir, el método Bukele se comienza a utilizar en Argentina. De hecho, tenemos aquí una gráfica donde él ha publicado un mensaje, mira, en sus propias redes sociales y dice Bukele va a ser un poroto con lo que yo voy a diseñar en ese país. Y la relación con Bukele la tiene, ¿ah? No, son amigos, son amigos. Mira, escuchemos lo que dijo ahí Milei. A ver. Estamos poniendo a trabajar a presos de todo el país con el objetivo de que devuelvan de alguna forma el daño que le causaron a nuestra sociedad. Le sacamos los celulares en todas las cárceles nacionales. Se acabó el viva la pepa de que sigan haciendo sus negocios desde las cárceles federales. ¡Gracias! ¡Gracias!